Bueno Mauro, después de la dura pretemporada, ya la mente puesta en el docibe. Sí, sí, ya por suerte arranca el campeonato, semana de campeonato, así que, bueno, la pretemporada corta, pero positiva por suerte. Lo positivo es que están todos a disposición, ¿no? Porque terminaron muchos jugadores lesionados, con problemas de suspensión, de expulsión, y eso no le permitía a Deportivo Merlo formar el equipo dos veces de la misma manera. Sí, sí, por suerte no hay ningún lesionado, y bueno, estamos todos bien, hay mucha competitividad entre nosotros, y eso es importante para el grupo. ¿Cómo lo viste en los amistosos? Bien, bien, creo que fuimos mejorando, en el primero nos sentimos un poco duro, en el segundo mejoramos un poco, y bueno, el sábado creo que nos soltamos en el segundo tiempo. Y bueno, ahora esta semana hay que ultimar detalles y meterle a full. ¿En lo personal cómo estás? Bien, bien, me costó un poco por el mes que estuve parado antes de las vacaciones, pero bien. ¿Necesitan volver al triunfo? ¿Sienten todavía que continúa esa racha del año pasado, o año nuevo, campeonato nuevo? Ah, campeonato nuevo, totalmente. Estamos todos bien, y bueno, hay que ya pensar en el domingo. ¿Y qué hay que hacer para ganar al 2-1? No, estar sólido atrás, y los primeros 20 minutos salir a apretar arriba y tener la pelota.